¡Hola a todos! Hoy vamos a aprender a dibujar un mandala. Solo necesitamos muy pocos materiales. Vamos a utilizar una hoja, yo la corté de 20 x 20 cm, es un cuadrado. Vamos a utilizar una fibra, yo esta tiene dos trazos, uno un poquito más grueso y uno finito, pero pueden usar una fibra y una microfibra y les va a venir bien o usar una que sea un solo trazo y hacer todo el dibujo por el mismo. Vamos a usar un lápiz o portaminas, goma por si la necesitan, regla y vamos a usar, necesitamos un compás, si tienen un compás genial, si no les voy a enseñar a hacer uno con una tirita de papel que tiene aproximadamente 15 cm de largo. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a empezar dibujando con el lápiz o el portaminas, lo que hayan elegido para dibujar y vamos a comenzar marcando una línea que divide en dos y otra línea que divida en dos. Muy bien, nos tiene que quedar así. Ahora vamos a marcar una línea desde esta esquina hasta esta esquina. Vamos a hacer una diagonal. Otra diagonal de esquina a esquina. El próximo paso a seguir es armar los círculos. Yo en mi caso no tengo compás, entonces vamos a hacer un compás casero. En una tirita de papel que tengan de aproximadamente 15 cm, el ancho no importa, vamos a marcar puntitos en 1 cm, 1 cm más, medio centímetro, 1 cm, 2,5 cm, medio centímetro y por último 3 cm. Con un palillo vamos a perforar en esos puntitos. Y luego los vamos a agrandar. Nos tiene que quedar así. Lo próximo que vamos a hacer va a ser el trazado de los círculos, que es lo que nosotros vamos a usar como guía para ir haciendo todos los patrones, es decir, todas las figuras que queramos implementar en nuestro mando. Para eso vamos a usar el compás que hicimos o simplemente si tenés compás en tu casa vas a marcar estas medidas en alguna de las líneas y con el compás vas a ir trazando. Con este lo que vamos a hacer es en el primer orificio que hicimos vamos a pasar el palillo y lo vamos a poner en el centro de la figura. Este hay que mantenerlo presionado para que no se nos mueva el papel. Con un lápiz vamos a empezar colocándolo en el primer orificio que hicimos. Y vamos a simplemente girar. Siempre tratando de que no se nos mueva el centro. Vamos al segundo orificio y marcamos. Tercer orificio. Perfecto, nos va a quedar así. Genial, ya tenemos la base para hacer nuestro mandala. Yo elegí comenzar con unos pétalos en el primer círculo, los cuales me entran dos por triangulito. El segundo círculo lo vamos a dejar sin nada y vamos a seguir en el que sigue. Vamos a hacer un pétalo desde punto hasta punto tocando con la línea de arriba. Perfecto, nos va a quedar algo así. No es necesario que sea tan perfecto porque una vez cuando nosotros lo pasemos a fibra, todo se va a ir perfeccionando. En el próximo que vamos a hacer, vamos a marcar en el medio de nuestro pétalo un puntito para guiarlo. Así vamos a trazar. De acá hasta arriba y luego hacia el otro punto formando pétalos. Perfecto, nos va a quedar así. El paso que sigue a este lo vamos a dejar sin dibujar por el momento y vamos a continuar con el último patrón que vamos a hacer. También vamos a marcar en la última línea que tenemos, vamos a marcar el medio entre las dos líneas. El medio entre las dos líneas. Más o menos a ojo chicas, no se pongan a medir tanto que no es necesario. Vamos a marcar desde este punto hasta acá para hacer otro pétalo. Como hicimos recién, exactamente lo mismo. A mí me queda más cómodo hacerlo así. Primero todos los pétalos del mismo lado. Pero si no, lo pueden hacer continuando. Ustedes a esto lo pueden hacer con la ondita, lo pueden hacer recto. Pueden hacer triángulos, más derecho, otra forma que más les guste. Ustedes van jugando con eso. Yo decidí hacer esta forma. Pero si no les sale, hay otras alternativas. Por último, vamos a hacer el último patrón que nos quedaría. ¿Qué es? De esta, de este punto vamos a hacer un medio círculo. Genial. Ya tenemos la base de nuestro mandala y obviamente ya está formando. Ahora se viene la mejor parte que van a ser los detalles que vamos a hacer con las fibras. Lo primero que vamos a empezar a marcar va a ser nuestro círculo. Los cuales no los vamos a marcar a todos. Porque yo lo prefiero así. Les voy a ir diciendo cuáles vamos a marcar. Vamos acá el primero. El segundo. Vamos a marcar este no. Este tampoco. Vamos a marcar el que sigue. Si no se animan a hacer un trazo completo, van haciendo de línea a línea. Lo próximo que vamos a marcar van a ser los pétalos. Y así nos va a quedar. Estas son las líneas que yo decidí hacer con trazo grueso. Ahora vamos a pasar a los detalles con el trazo finito. Como ya les dije, ustedes pueden hacer todo con el mismo trazo si hacen la misma. O si no tienen dos fibras diferentes. Por ejemplo, al primer círculo lo voy a preparar a hacer con microfibra. Perfecto. A todos los patrones que nos quedaron, ustedes los pueden rellenar como ustedes quieran. Yo les voy a mostrar como decidí hacerlo yo. Yo les voy a mostrar como decidí hacerlo yo. Yo les voy a mostrar como decidí hacerlo yo. Y ahora lo que yo voy a hacer va a ser decorar esta parte. Yo elegí hacer un medio círculo, otra rayita y pétalos. Todos los que me entren en el lugar. Es importante que sepan que cuantos más detalles les hagamos, mejor va a quedar el mandala, ¿sí? Así que donde puedan, lo que se les ocurra, va rellenando todos, todos los espacios. Muy bien, ya tenemos esta parte, miren que lindo que va quedando. Vamos a continuar con estos para que pintemos. Yo lo que hice acá fue hacer tres pétalitos y rellenar todo lo otro. Bien, y vamos a hacer los últimos detalles. Y vamos a hacer dosis. Y vamos a ponerlos. De dibujar y pintar, borramos todo lo que nos quedó del lápiz. Y listo, mandala terminado y listo, ya tienen su mandala terminado y así nos va a quedar. Ustedes pueden seguir agregándole formas y dibujos, pueden seguir dibujándole acá, pueden agregar más detalles, recuerden que cuanto más detalles tienen más lindos quedan, pueden agrandarlo, hacerle una hoja más grande y seguir agregándole, pueden seguir haciéndole circunferencias y seguir agregándole otros detalles. También lo pueden pintar, este que hice acá yo, tiene muchos más detalles, muchas más divisiones y a este yo lo pinté con fibrones al agua, que es lo que yo recomiendo como estamos usando, lo estamos dibujando nosotros, probablemente con otro tipo de fibro se nos esparza la tinta negra, digamos. así que bueno, espero que les haya gustado y espero que lo hagan en sus casas y crean y se diviertan haciéndolo porque más allá de ser terapéutico es lindo, ayuda a la imaginación y por supuesto nos entretiene un buen tiempo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!